Ya viene la Navidad La Pascua y el Año Nuevo Ya viene la Navidad La Pascua y el Año Nuevo Sabroso voy a pasar Con la negra que yo quiero Sabroso voy a pasar Con la negra que yo quiero Mi ranchito está adornado Brillando con mucha luz Mi ranchito está adornado Brillando con mucha luz Los niños tendrán regalos Que les trae el niño Jesús Los niños tendrán regalos Que les trae el niño Jesús Navidad, Navidad Que siempre traes alegría Y todo el mundo saldrá Para recibir al Mesías Navidad, Navidad Que siempre traes alegría Y todo el mundo saldrá Para recibir al Mesías Ya tengo el aguinaldito Que voy a darle a mi morena Ya tengo el aguinaldito Que voy a darle a mi morena Es un bonito arbolito Pa' que lo alumbre en noche buena Es un bonito arbolito Pa' que lo alumbre en noche buena Le voy a pedir al niño Dios Con un amor muy profundo Le voy a pedir al niño Dios Le voy a pedir al niño Dios Con un amor muy profundo Para que acabe el rencor Y le dé paz a este mundo Para que acabe el rencor Y le dé paz a este mundo Navidad, Navidad Que siempre traes alegría Y todo el mundo saldrá A recibir al Mesías Navidad, Navidad Que siempre traes alegría Y todo el mundo saldrá Pa' recibir al Mesías ¡Voohoo! 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 Gracias por ver el video.